En el capítulo anterior Míralos, ahí vienen los del bosque negro Ale primo, ale, lo bajamos de volada Arcos, oh no, lo tumbé primo No me lo vas a creer, pero lo tumbé Oh ma ¿Qué pasó? No me digas Pero pues Los tesoros están en las profundidades Hay minas y mazmorras Por todo el décimo mundo Acabo de encontrar una mazmorra de Bray ¡De Bray! No manches, Debray No manches, Debray No manches, Debray ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Debray? ¡Ay, qué hacemos! ¿Nos asomamos? A ver qué hay ¿Y si nos matan y vale caca todo? Hacemos unas camas aquí, aquí afuerita ¿Crees que funcione? No creo que se funcione Porque necesitan montaña Acabo de llegar a la montaña No, este es territorio peligroso, Debray ¿Nos metemos? ¿Quieres que nos metamos? A ver qué A ver A ver A ver Uga, 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 uga Uga, uga, uga Vamos, vamos, vamos a meterles A ver qué pasa A ver qué encontramos Cámaras funerarias Oh my god A ver, deja dentro yo también Cámaras Hola Ok Aquí hay Zeta amarilla Ok, me la voy a llevar No sé para qué sea ¿Serán trampas o algo aquí? ¡Ay, son trampas! ¡Hola, bestia! Aquí hay un escalato Pero mejor le cierro Debray, por favor Debray No estamos pandarnos muriendo Antes de abrir cualquier puerta Por favor Escucha A ver A ver, a ver Debray Hay que Hay que hacer algo aquí Mira Las setas iluminan el camino Así que No las voy a quitar Porque Iluminan el camino Obviamente Entonces Esto es un laberinto, Debray Ya chocamos Ya no hay nada Los vamos a perder, Debray Los vamos a perder Aquí que habrá Híjole, aquí no hay luz Se me hace que aquí es donde está lo bueno Uy, me estoy adentrando más A la cueva, loca Y no hay nada Y no hay nada Choco con pared Nada más Choco con pared nada más Otra puerta Espera Espera, espera Espera Espera, Debray Porque no hemos escuchado Que hay del otro lado Capaz que te sale Hay un mendigo esqueleto En la mera entrada Y vales Caca, Debray Acá está Voy a quitar esto Voy a picotearle aquí No, creo que No No se puede No se puede Debray No se puede Debray A ver Por el otro lado Aquí adelante Hay algo fuerte A ver Vamos por el esqueleto Vamos por el esqueleto Déjame chuto Una frambuesita Y ahí les voy Venga esqueleto Venga Íralo, íralo Toma 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 Listo Pelo Pelo, pelo, pelo Buenísima Buenísima No tengo luz No tengo luz A ver A ver Escucho cosas Debray Escucho cosas Por aquí hay otro esqueleto Lo escuché Lo escuché Debray ¿Nos vamos? Lo escuché Aquí Ay, no manches Es uno verde Aquí hay un esqueleto verde Debray ¿Un esqueleto verde? ¿Me lo juras? Hay un esqueleto verde Debray No sé qué hacen esos Pero Pero está ahí adentro Y creo que mató a alguien A uno de los Creo que alguien Lo mató a él No manches Debray Lo desconoció A ver Ay no me Ay No manches Corre Debray Corre, corre, corre No Corre No Corre Yo le di dos picotazos Y no le bajé nada Debray A ese esqueleto Yo vi eso Yo vi eso ¿Qué procede? ¿Qué procede? Estaron más fuertes ¿Qué procede debray? Mejor Mejor volvemos Cuando tengamos mejores armas O le intentamos Vamos, vamos, vamos Si hemos podido Contra el troll gigante Yo creo que podemos Pues mira Yo creo que A este Tenemos que darle con flechas Porque De cerca Creo que no lo vamos a ganar Sí, mira Chance Chance Mira, tú quédate allá Quédate allá En el centro de la cámara Y lo voy a traer ahí Ahí Porque es campo abierto Ahí podemos pelear Más Agustín Lara Y toda la cosa A ver Se me parece Corre, corre, corre Corre, corre Ahí viene, ahí viene Aquí está ya Aquí está ya Al tiro Pégale, pégale, pégale Me está tratando De pegar a mí Tú pégale Venga Sí, pégale, pégale Oh, es una broma Venga, venga, venga Dale, Debray Dale Eso Dale, Debray Dale Ándele Aguas, aguas, aguas Aquí Esquívalo, esquívalo Ahora yo le pego Tú lo esquivas No, ya viene por mí Te tiene gusto Está tonto Está tonto Está tonto Está tonto, Debray Puedo contra él De hecho, está muy fácil Sí, no, no Eras tan peligroso No eras tan peligroso No eras tan peligroso Uga, uga Uga, uga Grito de victoria Debeday Sigamos Prosigamos Debeday Hay chihuahuas Otros Hay chihuahuas Hay chihuahuas Hay chihuahuas Y nos invitó a la fiesta Lo bueno es que son De los chafones Toma, les pega Debray Eso Eso Listo No, no Entre los dos somos Bárbaros Debeday Entre los dos somos Bárbados Somos bárbados Vamos, vamos, vamos Sigamos avanzando Sigamos avanzando Ahí viene otro Ahí viene otro Toma, pica Pégale, pégale Viene, viene, viene Listo Se nos pelo Debray Se nos pelo Deja de recuperar energía Eso Alúmbra Debray Alúmbra Yo me asomo O te asomas tú Oye, ¿por qué se ve aquí como negro esto? A ver No sé, siento que van a revivir Debray Ni te les acerques Evil bone pile A ver Evil bone pile Híjole Los rompemos Creo que spawne Es un spawn de ellos Sí, creo que es un spawn de ellos Creo que es lo que los hace spawnear A ver Y si lo pico ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pícale Debray ¡Ya! ¡Ay! ¡Salió uno! ¡Salió uno Debray! Es un spawn de ellos ¡Qué puercos! ¡Ay! Sí me dio Sí me dio Sí me dio Debray Venga Venga ¡Venga! Eso Eso Debray Sí, venga Venga Todo bien Todo bien Vamos bien Vamos bien Aquí hay algo Aquí hay una runa Corazón de Surtling ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Rubí ¡Uga! 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 ¿Y qué dice? ¡Uga! ¿Y qué es esto? Aquí es donde se ¡Oh! ¡El sabio! ¡No manches! Pero este es otro No es el que nosotros tenemos que Mira Aquí hay flechas ¿Dónde? ¿Dinero? ¡Ya me he mejor! ¡Oh! ¡Vientos de... ¡Ay! ¡Vientos! A ver Encontramos cosas Hemos encontrado algunas cositas Esto de corazón de... De no sé qué Tengo un trofeo Trofeo de esqueleto ¿Acaso será ese el que tienes que poner? Tal vez Corazón de Surtling Palpita Con su calor interno Está lejos Ya vi dónde está Está lejos Sí, está lejos Por eso te digo que no puede ser el de aquí Perla de ámbar Acabo de encontrar algo llamado Perla de ámbar Debray Te tengo que pasar algunas cosillas Porque ya estoy Hasta el tope Ahí te va esto Ahí te va ¿Eh? Ahí te va Ah, pero el trofeo de ciervo No sirve Sí, sirve ¿Cómo no? Podemos volver a invocar al... Al que quieres que haga Para conseguir más cuernos Y más materiales chidos Acuérdate que ese men suelta Materiales chidos Debray Nomás te digo, eh Yo nomás te digo Ok Este lugar Parece que estamos bien Espera Debray 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 Yo hay otra puerta Ah, caray Eso no lo había visto Espera Espera, espera Espera, espera Un cofre Uga, uga Monedas de oro Ámbar Rubí Véngase Escudos Dime que me lo puedo llevar Debray No, no se puede Uy Si tú Si nos hubiésemos podido Llevar ese escudo Hay dos puertas Tú dices Híjoles Aquí suena esqueleto, eh Detrás de esta puerta Hay esqueleto Y de hecho trae fuego No te quiero asustar Debray Pero el esqueleto Que está destrozado Lo veo por la rendejita Mira, sin abrir la puerta Lo vas a subir Para la rendejita Trae fuego ese men Debray Y de este lado Creo que no hay nada Voy a abrir esta puerta Creo que si hay esqueletos Son normales Oh, otro de estos Un respawner Es un respawneador De esqueletos De verdad Ok Oh, que desgraciada Toma 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 Pégale Pégale No No Listo Se murió Ahora picotea esto Debray Picótenlo Que aparece un esqueleto Yo me lo reviento A cerrar la puerta Por si las moscas Ahí está Venga Desapareció Ya no van a respawnear Y podemos agarrar Los demás corazones Que están aquí Los remas Perlas de ámbar Ámbar Normal Común y corriente No, hombre Debray Esto está ¿Qué había en el cofre? ¿Está pasito? ¿Agarraste tú algo? A ver Te voy a pasar los corazones Te voy a pasar estos rubíes Y te voy a pasar las perlas de ámbar ¿Puedes todavía? Ya, ya Estoy a 251 Si puedo, si puedo 251, ok Yo estoy ya a 290 Ya con lo que te quité Así que Digo, con lo que te di Así que podemos Podemos Podemos, Debray Nada más no hay que perder Lo que hemos conseguido Y listo Híjole El que está atrás de esta puerta Es el que me ¿Te da miedo? Ah, no tiene No tiene fuego Es que hay una fogata ahí Más bien era eso Se va Se va, el cobarde Se está acomodando No lo dejamos Espera, espera Uy, jazú Te dije, espera, espera Pero ahí huiste Me estás pegando a mí En vez de darle a él No cabemos No cabemos Por eso Te decía que te esperara ¿Qué onda con mi mono? Tonto, le pega a la puerta En vez de darle a él Le sigues pegando a la puerta Y él también Ándale 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 por chistoso Aguas, aguas, aguas Dale Venga Venga Qué bueno porque yo ya no tenía energía Así aquí nos primó Hay que aplicar la La de los romanos Espérame, espérame Sí, sí, sí Uno cubre y el otro le pega Espérame, espérame Porque aquí puede Pasar algo triste No hay nada No, pues ya Ya llegamos a fin de camino Se nos acabó todo Se nos acabó todo Debray Ahora queda el camino Que estaba enfrente De la entrada Sí Sí, porque aquí ya no Sí Y se ve que es el más peligroso Porque es el que hace ruidos Es el que hace ruidos raros Debray Ok, Debray Ok, Debray ¿Listo? Uy, aguas, aguas Escucho Escucho Allá voy Aquí a la derecha hay otro Pero está cerrado Procedemos Avanzamos Aquí hay un cofre Que tiene ámbar Y tiene flechas de Silex Échatelas, primo Chútatelas Chútatelas Todas tuyas Uga, 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 uga ¿Ready? ¿Me cabe el ámbar? ¿No te cabe el ámbar? Bueno, me lo llevo yo Me llevo yo el ámbar ¿Ready, Debray? Ready, ready, ready ¿Otro corazón aquí? Me lo llevo ¿Se te cabe? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Fue todo? No, pues creo que ya Acabó la beca Se acabó lo que vendía Solo que Solo que Esto ¿Quién sabe, Debray? Pero aquí yo ya no veo nada Ya se acabó ¿What? A ver De este lado Dijimos que ya nada, ¿verdad? No, pues creo que ya es todo Ok Conseguimos buenos materiales Los esqueletos Sí estaban peligrosillos Pero Nos los llevamos bien La verdad La supimos hacer, Debray Creo yo que la supimos hacer Bastante bien Podemos irnos Pero ¿Sabes a dónde vamos a ir? A la casa directamente Y luego volvemos Por lo demás Por lo que hemos Por el cobre Y el estaño Y lo demás ¿No? ¡Sube, mono! ¡El mono no sube! ¿Qué te pasa, mono? ¿Te falta medio cerebro o qué? Hay alguien dando Trancasos por ahí ¿Sí los oyes? Están esqueletos aquí, primo Y hasta hizo Parry Y toda la cosa Es otra mazmorra, Debray Es otra mazmorra No me la vas a creer Pero es otra mazmorra Sí, es cierto Es otra mazmorra, Debray O sea, nunca nos encontramos mazmorras Y ahora Hay mazmorras cada dos por tres Aguas Aguas Aquí está la bajada fea, primo Aguas aquí Sí, sí, sí Ya me di cuenta Ya me di cuenta Oye, pero ¿quiénes estaban peleando? Que alguien se estaba haciendo de Alguien se estaba peleando Con otro alguien Y hasta Parry le hizo Porque se escuchó el ¡Pim! Se escuchó el ¡Pim! Entramos a la mazmorra Esta en teoría Debería ser mucho más sencilla Que la anterior, ¿no? Híjole, pero es que vamos cargados Yo digo que la marquemos Y nos regresemos a la casa Sí, de acuerdo Debray ¿Lo matas o no lo matas? Porque yo estoy tratando De poner el marcador Pero ni nos pega Ni le pega Voy a poner el circulito Yo voy a poner un circulito Que sea el marcador De la dungeon Y podemos volver a la casa Y luego volvemos A esa mazmorra, ¿no? Tú no sufras, Debray Vámonos a la casita Mira, me voy a llevar Estas semillas de zanahoria A ver si por fin encuentro La forma de sembrarlas Porque acuérdate Que habíamos visto Que con las zanahorias Puedes tamear Puedes tamear a los cerdos Está bueno Para que tengamos crianza de cerdos Y ya tenemos Carnita infinita Tenemos Sí, ya tenemos jamoncito No, hombre Una fiesta de embutidos Nos aventamos, ¿eh? Fiesta de embutidos Llegamos a la casa ¿Sí? Ah, sí, ahí está la lucecita Ya la veo, Debray Ya la veo La luz Hemos llegado Hemos llegado Hemos conseguido llegar Sanos y salvos Ay, me salió una mendigarrana aquí Ah, lo reventé De un solo lanzazo Qué bueno Es tan bonito ser fuerte ¿Quién dice que el poder No da la alegría? Nosotros ni en cuenta, Debray Y se me hace que vinieron A atacar la casa Porque hay colas De estas cosas Por todos lados, ¿eh? A ver Reparamos todas las cosas Excelente Maravilloso Voy a guardar Cosas bonitas Cosas preciosas A ver Ahora, la gran pregunta La pregunta del millón de dólares, Debray ¿Estás listo? ¿Estás acaso preparado Para lo que estoy a punto de hacer, Debray? ¿Qué será? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Lo que sí te voy a pedir, Debray Es que ¿Tienes aile? Poquito Si tienes ailex Cáete con el ailex Lo dejé en el otro campamento Eran tres nomás Díganse eso, Debray Pues tres son tres, Debray Tres son tres Déjame asomocar la costa A ver si ya se Se respawneará Eh, la neta no sé Madera no ¡Ah! ¡Me encontré madera noble, primo! ¡Sí! Eh, ¿cómo te la encontraste? ¿Dónde salió? Acá hay un pedazo de barco, primo Y me lo encontré ¿Qué es esto? ¿Pedazo de barco? Pedazo de barco, primo Un pedazo de barco Me encontré ¡Válgame! ¿Cuánta madera noble tengo? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Veinte ¡Uh! No, ya con eso, Debray Ya con eso Porque creo que cuesta diez Creo que el arco cuesta diez, Debray ¡Uh! 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 Yo ya traigo, yo ya traigo Silex Tú, tranquilo, Debray Yo traigo Silex Creo que con eso La armamos Vente, nos vemos en la casa Oye, ¿te acuerdas? La casa que tiene un avispero Un panal o no sé qué sea Ajá Nunca lo rompimos, ¿verdad? No Te voy a romper a ver qué Te va a dar miel, primo Y eso sube bastante vida ¿Cómo sabes? Porque ya lo había calado ¡Uy! ¡Uy! ¡No me haces! ¡Ah! ¡Tramposillo! ¡Oh! ¡Sí me dio miel! Abeja Y ahora ya me desbloquearon la colmena, Debray Me acaban de desbloquear la colmena Podemos ser apicultores, Debray Podemos ser apicultores Ya estoy en la casa ¿Ya vienes? ¿Ya vienes, va? Estoy agarrando madera porque casi no tengo Ya vienes, va, Debray Mira esto, mira esto, Debray Obsérvalo bien, ¿eh? Lo observo Te observo, te observo Nomás, nomás Dame chance Te quitas, por favorcito Ahí está Faltan requisitos Ah, no Espérame Necesito cuero ¿Tienes cuero? Ah Híjole, ocupamos más, Debray Muchos cueros después Suéltame la pielecita, Debray Porque ahora mismo voy a hacer esto Mira, 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 mira Obsérvalo bien Obsérvalo, observo ¡Tómala! ¿Lo viste? Lo veo, lo veo ¿Y qué más crees que puedo hacer? No, esto lo voy a guardar para después Lo voy a guardar para después Pero no, 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 Debray No tienes idea ¿Dónde están los corazones, Debray? Acabamos de desbloquear Gracias a esto Un montón de cosas nuevas Que podemos hacer Ahora Para hacer el arco de leña Para hacer el arco de leña Necesitamos Madera noble Y núcleo de madera Y la piel de ciervo Ahora ¿Qué crees, Debray? La madera Los núcleos de madera Pues resulta ser que los dejé allá No te apures, primo ¿Qué crees? ¿Ahí los traes? Traigo 50 40 núcleos de madera ¡No, Debray! ¡No, hombre, Debray! ¡Eso es todo, Debray! A ver, chútatelos Chútatelos, Debray ¿O tienes tú arco? ¿Tienes piel de ciervo? Dos, sí Ah, mira, justo Justo, Debray Hay para dos arcos ¡No, hombre, Debray! Échatelos Échatelos Yo siempre me chuto lo demás Te toca chutarte algo Te toca picharte los arcos, Debray Los arcos, Debray Píchate los arcos ¡Uy! No, 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 no ¿Qué están viendo? ¡Mis ojos! ¿Qué están viendo? ¡Mis ojos! ¿Voy a dejar mi arco normal? ¿O no lo llevamos? ¿Tu arco normal? ¿Verdad? Ya es para dejar el arco tosco A guardar el otro Para emergencias nomás Híjole, pero es que ¿Qué crees, Debray? Tú no sabes, Debray Te voy a saquear tus cofres Me voy a llevar esto Y me voy a llevar ¿Qué agarraste? Los corazones Nomás eso, sí Los corazones ¿Estás listones? Donde listones, a ver Aquí lo voy a poner Ahí va ¡Una, dos, tres! ¡Oso! ¿Qué ovole? ¿Qué es esto? ¿Qué ovole, Debray? Nos habla el Ugin ¡Haz construido un horno de fundición! ¡Oh! Entonces para eso es Coloca las menas de mineral en bruto En este horno Se derretirán todas las impurezas Y quedará un lingote de metal refinado Que podrás utilizar en la forja No tenemos forja Para ponerlo en marcha Necesitarás carbón Podrás conseguirlo Si construyes un horno de carbón Y lo llenas de madera Pero También se puede dejar simplemente Carne Y quemándose Hasta que se achicharre, ¿no? Ahí está, primo Ahí está Nomás para que esté así como que Para que no le dé frío Nomás para Para que no le dé fríito ¡Ah, mira! Si te pones aquí dice Añadir carbón Y si te pones acá dice Añadir objeto O de acá metes el metal De acá metes el carbón ¿Lo ves? Y no lo crees Voy a Para podernos traer todo, Debray Vamos a Dejar la piedra Voy a dejar esto Voy a dejar esto Esto Y no puedo ¡Uy, no manches! ¿Qué pasó? Primo, 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 primo Te escucho, te escucho ¡Hola! Hay que dejarlo Lo guardamos para después Lo guardamos para después Porque no nos cabe nada Estamos Pesados Nos ve, nos ve, primo Corre Corre, yo, 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 yo Corre, primo, corre Ya, me atoneo los árboles, primo Ya, ya, ya voy Ya, ya voy Ya, ya voy Ya, ya voy No manches Es una Bendigo barranco ¡Oh! Me hice daño Me hice daño Bajando despacito por lo mismo, eh Ok, 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 ok Ya voy bien, voy bien, voy bien Ya Ya la libramos Creo que ya se fue Voy a poner, primo Son 6 de carbón Yo creo que 6 de carbón Deberían bastar para 6 de cobre ¿Te suena lógico? Me suena, me suena Ahí va Agregamos carbón Y agregamos esto 6 Y 6 Aquí dice que hay 6 de 20 Sí, se supone que debe de salir 5 de carbón Oh, 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 oh 5 de carbón y todavía no sale ni uno, primo Unir chiquito aquí voy a estar, eh Sí Pero, ¿sabes qué? Se me hace que mejor te le echas carbón Ahí ponte, primo, ahí ponte ¡Oh! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh, oh, 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 oh! Podemos hacer la Forge La ponemos por acá Así ¡Ay, mero! ¡No, hombre! Cuchillo de cobre Cuchillo de cobre desbloqueado ¡Oh, oh, 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 oh! Esta estación necesita un techo ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí está No, hombre Easy peasy Easy peasy, primo Cuchillo de cobre es lo único que podemos hacer de momento Pero ni cobre tenemos ¿Cómo nos haríamos un cuchillo? Tenemos que ahora hacer la... El horno de... De... De carbón Ok Pero para eso necesitamos más corazones y para eso necesitamos entrar a la otra. ¡No! ¡No! ¡Primo! ¡Primo! ¡Me voy! 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 ¡Qué cerquita lo vi! ¡Primo! ¡Qué cerquita lo vi! Y la aventura continúa. Amigos míos, por aquí se va a quedar este episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like en la parte de abajo Si no te has suscrito, te recomiendo muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas los nuevos videos que se van subiendo al canal Activa la campana de las notificaciones Y sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción Muchas gracias a todos por ver este episodio Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Gracias!